Pónenos de pie, por favor. Gracias. ¿Cuántos han venido para oír la voz de Dios? La Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Mateo capítulo 9, por favor. Gracias. Mateo capítulo 9, vamos a empezar con el versículo 9. Ahí está bien. Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. Su vida nunca más será igual después de esta noche. Billy Graham dice que cuando él era jovencito y le invitaron a predicar a los jóvenes, él estaba tan nervioso que le había preparado cuatro sermones para predicar y él no sabía cuál sermón iba a predicar. Y estaba tan nervioso que predicó los cuatro sermones en ocho minutos. Usted tiene un llamado. Todos empezamos despacio, tranquilo. Usted va agarrando experiencia, usted va desarrollando su carácter y su madurez. Vendrán pruebas, luchas, tribulaciones. Vendrán lo que es probar el carácter de un hombre de Dios en varias circunstancias. No solamente pruebas, tentaciones o lo que es tu fidelidad financiera o tu matrimonio. Pero vendrán otras luchas, otras pruebas que te probarán tu carácter. Pablo decía bien claro, en desvelos, sin dormir, apedreado, en naufragio, sin comer, peligro con los de afuera, peligro con los hermanos. Para Dios formar un hombre de Dios, formar el carácter de un hombre de Dios, Dios lleva años para hacerlo. El doctor Martin Luther King dijo, Dios lleva años para preparar un hombre y una mujer. Y lleva segundos para el diablo derrumbarlo. Segundos. Entonces es necesario que usted entienda que el Evangelismo de Misiones no abarca solamente el Evangelismo de Misiones, abarca la preparación del ministro, del carácter del ministro primero. Porque el problema nunca está en el mensaje. El problema siempre está en el portador del mensaje. El mensaje es perfecto, es como usted lo anuncia, como usted lo predica. Es ahí donde está el problema. Vamos a orar. Vamos a leer Mateo 9, 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿No es interesante? Él no preguntó dónde Jesús iba a ir, cómo él iba a vivir, sostener su familia. Fue un impacto tan grande que de seguro la mirada de Cristo fue tan penetrante. Y Jesús, como era sabio e inteligente, sabía que necesitaba de un hombre un escribano, e iba a escribir después el evangelio de Mateo, porque aquí ese Levías Mateo lo llamó a él. Pero lo interesante es que él no hizo preguntas. Lo interesante es que él no indagó sobre su futuro. Él creyó en fe. Cuando se toma una actitud en fe, Dios honrará su actitud. Dios honrará lo que es el corazón suyo dispuesto para Dios llevarle a usted niveles espirituales extraordinarios, que usted no tiene idea dónde usted puede llegar. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, háblanos con poder y autoridad en esta tarde. Te pedimos que tome mi cuerpo físico y tú puedas predicar en esta tarde. Te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga y que todo el cansancio y todo, Señor, la falta de sueño y todo lo que hemos pasado, ese trastorno en esta mañana, pueda, Señor, redundar para tu honra y para tu gloria. Somos siervos, siervos inútiles. Y te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para tu honra y para tu gloria. Amén. Podría sentar, hermanos, por favor. ¿Qué es para usted el llamado? Llamado involucra más de un sentimiento, involucra más de que ir a un colegio bíblico, a un seminario, a estudiar. Un llamado es esta llama que te quema, que te penetra en el alma, en el corazón y hace que usted no la cumpla. Usted no tendrá paz. Llamado es para hombres y mujeres que están dispuestos a morir para tomar su cruz, para llevar su cruz, para pagar el precio. Hoy tenemos un evangelio sin cruz, un evangelio moderno. Y esos predicadores han venido a Chile, donde todo es dinero y todo es prosperidad. Un evangelio sin cruz, un evangelio sin la paga del precio, con su arrogancia y su prepotencia. ¿Creen que ahí está el poder y creen que ahí está la noción? Oh, no. Hombres llevan años para Dios desarrollar su carácter y su personalidad y hacer de ellos hombres de Dios. Cuando el pastor Erito me dijo el año pasado, se canceló los pasajes. No hay manera de llegar a Concepción. La única manera es, claro, ¿cuántas horas son? Dos es a Santiago y más ocho. Diez. Un otro ministro dijera, eso no es mi problema. Eso no está en el esquello. ¿Cómo vamos a manejar diez horas y llegar e ir directo al pulpo? Como ahora, llegamos y vengo directo al pulpo. ¿Pero qué es ser siervo? ¿Qué es la negación y tomar la cruz? ¿Qué Dios nos dirá en aquel día? ¿Tú estabas muy cansado? Compare tú con las seis horas que yo cargué la cruz y estuve clavado en aquella cruz por ti. Compare lo que es tu cansancio, no comer, no dormir. Ahora lleve todos los pecados del mundo. No solamente eso, que te arranque la barba, que te pueda dilacerar tu espalda con los latigazos. Cargue esa cruz pesada, dos kilómetros hacia arriba en el Monte Calvario. No solamente eso, sienta todos los dolores de que jamás una enfermedad haya tenido en el mundo. Todo dolor, todo cáncer, todo dolor de estómago, todo dolor en el hígado, los riñones, todo dolor. Llévalo en la cruz. Cargue con el sufrimiento, cargue con el dolor, la vergüenza, con el vituperio. Ay Dios te dirá, ¿no pudieras manejar diez horas para llegar a Concepción? Nosotros nos hemos tornado ministros demasiadamente a la conveniencia. Lo que nos conviene, vamos. Lo que no nos conviene, no vamos. Ustedes son ministros y ustedes son pastores, y usted sabe, cuando los evangelistas están dando vueltas, visitando las iglesias, lo primero que ellos hacen es llamar y preguntar, ¿cuántos miembros tienes tu iglesia? ¿Y cuántos me vas a dar de ofrenda? Entonces, estamos en un caos, un caos de ministerio, un caos de carácter, un caos verdaderamente de llamados, de verdaderamente hombres y mujeres de Dios dispuestos a negarse a sí mismos, tomar la cruz y a morir para su ego y para su yo. La Biblia dice que el Señor estaba buscando hombres, hombres que estuvieran dispuestos a tomar su cruz. Hoy tenemos un evangelio sin cruz, y evangelio sin cruz no es evangelio, porque evangelio es cruz, evangelio es sufrimiento. Iglesias en Estados Unidos no predican más contra el pecado, no predican más contra el infierno, iglesias apóstatas, donde están para agradar a los demás. Cuando usted llegara a ese nivel de predicar para agradar a los demás, retírate del púlpito y ve a arreglar zapatos, porque ya la unción de Dios ya se apartó de usted. Cuando Sansón estaba con los portones de la ciudad de Gaza y el poder de Dios estaba en él, y todavía Dios estaba con él, y cuando alguien le preguntara una pregunta teológica y decir, ¿Quién hablaba la verdad y quién hablaba la mentira? ¿Quién es que cuando mentía Dios estaba con él y cuando dijo la verdad Dios lo dejó? ¿Quién fue? Sansón. Porque cuando él mentía Dios le daba una otra oportunidad, una otra oportunidad, una otra oportunidad. Cuando él habló la verdad Dios se apartó. Increíble que la Biblia dice bien claro que él se puso contra los filisteos y abre un paréntesis, pero Sansón no sabía que Dios ya lo había dejado. ¿Qué terrible es esto? ¿Qué terrible es donde el respaldo, la unción y el poder de Dios ya no están más sobre usted? Lo que quedó son experiencias. Lo que quedó es el poder que usted recibió en el ayer. Ahora solamente quedó las migajas de lo que fue un ministerio del pasado. Como muchos ministerios en Estados Unidos se están desmoronando. Desmoronando por completo. Desmoronando. Su orgullo, su arrogancia, su prepotencia. Unos se han divorciado, otros por su orgullo, su arrogancia. Otros han caído de la gracia, otros han adulterado. Hay un caos en el ministerio. Va a permanecer muy pocos ministros. Usted podrá contarlos con los dedos. La Biblia dice en primer lugar que Jesús vio a un hombre. Jesús ve a usted. ¿Y qué es que Él ve en usted? ¿Será que Él ve en usted un corazón dispuesto? ¿Dispuesto a pagar el precio? ¿Morir para tu ego, para tu yo? ¿O qué es que Él ve en usted? ¿Qué es ministerio para usted? ¿Ganancia personal? ¿Lucro? ¿Reconocimiento? ¿Fama? ¿O qué es para usted el ministerio? Ministerio, Cristo dijo, yo vine a servir. Yo vine a dar. Cuando hicimos el evento en Viña, el año pasado, que tuvieron cuatro días para hacer el evento, porque se canceló Alto Fagast. Entonces, los organizadores de Viña tuvieron cuatro días para hacer el evento. Fue el evento más rápido de organizado que yo jamás vi en ninguna parte del mundo. Lo organizaron a cruzada de un día en un gimnasio que no sé qué, había un alfiler ahí, había como tres mil personas, creo. Cuatro días lo hicieron. No demoró años, ni propagandas, ni radio, ni televisión. Dios tomó algunos corazones dispuestos y lo hicieron. Sin embargo, algunos ministros fueron para ver el fracaso que iba a ser el evento. A mí me dijeron a mí que escucharon una conversación de dos ministros y la persona que estaba oyendo la conversación no sabía que este era el pastor y dijo uno de los otros. Hemos venido a ver el fracaso de ese evento y el fracaso de Viña del Mar y el fracaso de Josué y Rion. Son hombres que trabajan para el reino de Satanás. Ellos no son ministros. Ellos son hijos del diablo. Y si usted está aquí, I'm sorry. Lo siento mucho. Porque si usted trabaja para el otro reino, este reino no trabajo yo. Mirar y ver el fracaso de hombres de Dios que están pagando un precio extraordinario para predicar la palabra de Dios solo porque no incluyeron usted en el programa, solo porque usted no es la estrella del programa, o solo porque no le invitaron a sentarse en la plataforma, o solo porque usted no mencionó su concilio, su denominación, usted todavía es un bebé espiritual. Usted no debe ser ministro. Gracias por ver el video. Usted debe ir a estar coloreando la barca y Jesús en la barca en la escuela dominical. Ese no debe ser ministro. Hemos venido a ver el fracaso de la cruzada. Usted puede tener idea, esa gente trabaja para el reino de las tinieblas. Por eso habrá aquel día que el Señor va a decir, prediqué en tu nombre, no te conozco, eché fuera de uno, no te conozco, apartados de mí, malditos, para el fuego eterno. Ni todo lo que habría es oro. Pero hay pastores que no son salvos. Entienda eso. Hay pastores que nunca han nacido de nuevo. No se han convertido todavía. Ministros. Que no son salvos. Ellos no tuvieron la experiencia de salvación. Ellos pusieron en el ministerio porque quizá no eran profesionales o no estudiaron o no tenían otro trabajo que hacer y pusieron en la iglesia porque pusieron unas bancas y una silla y un micrófono y empezaron a predicar. Palabras duras, ¿verdad? Jesucristo dijo, el hacha está en el árbol. Todo árbol que mi padre no plantó será cortado y echado al fuego. ¿Sabe lo que es el trabajo y el esfuerzo nuestro de venir del otro lado del mundo? ¿De no dormir? ¿De no comer? ¿De problemas en los aviones para ir a alguien desear el fracaso de un evento? Si yo fuera Dios, yo los matara. De veras. Yo los matara. Los fulmino. Porque la Biblia dice, dejad crecer la cizania junto con el trigo. Fíjate que ellos crecen. Sus iglesias crecen también. Porque no se puede discernir más hoy en día el que no tiene discernimiento lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque el que grita, salta, habla en lengua y los movimientos modernos que hoy, Dios está ahí. No quiere decir que Dios está ahí. Si usted no está en la sana doctrina, Dios no está ahí. Jesús vio a un hombre. Dios está buscando hombres. Hombres de carácter. Hombres de verdad. Hombres que viven una vida recta, honesta, extraordinaria. Y hombres que predican lo que es sin temor a nadie. Porque nosotros no estamos aquí para agradar a nadie. Yo venir del otro lado del mundo, dejar a mi esposa y mis hijos para venir a agradar a usted, yo estoy perdiendo el tiempo. Entonces yo no vengo a predicar lo que usted quiera oír, sino que lo que usted necesita oír. Llamado viene del corazón de Dios. Henry Varley dijo a su amigo Dwight Lehman Moody, Dios está buscando un hombre y lo que Dios puede hacer a través de este hombre cuando él se consagrará 100% al Señor. Dwight Lehman Moody dijo, yo seré este hombre. Yo pagaré el precio, yo haré lo que yo puedo y Dios hará lo que yo no puedo hacer. Y Dwight Lehman Moody cambió el mundo. Moody, nunca Moody fue a un seminario. Sin embargo tenía un corazón de Dios y una entrega para predicar la palabra de Dios. Nunca fue ordenado al ministerio. Charles Finney de igual manera. Y Smith Wigley Swart era sencillamente un plomero en Inglaterra donde Dios lo empezó a usar y la gente resucitaba de los muertos en sus cruzadas. Lo que tenemos hoy en día es títulos y nombres y la grandeza de querer ser más de los demás. ¿Y qué pasa en sus iglesias? Nada. Si ellos dicen que ellos son lo que ellos dicen que ellos son, ¿dónde están las evidencias? Enséñeme las evidencias. Las evidencias es que hacen el cambio. Jesús vio a un hombre que es que Dios te ve a usted. Vio a un hombre, a una mujer que es que Dios ve en usted. Cuando Dios le mira a usted, ¿qué es que él ve en usted? Gideon estaba escondido de los medianitas. Es interesante porque me hace reír porque el ángel le dijo a él, le dijo, ve en esa tu fuerza, varón esforzado, esforzado y valiente. Y valiente le estaba escondido de los medianitas. Dios le vio a él lo que él iba a hacer. Lo que Dios iba a hacer de él. No miró el momento, lo miró lo que Dios iba a hacer de él. No es lo que usted es ahora, sino lo que Dios hará de usted. Un hombre y una mujer extraordinario para hacer sacudir el infierno. Y usted puede ser. Usted puede ser. Jesús vio a un hombre. Hombres y mujeres con el corazón, con la entrega, con pasión, que no midan el esfuerzo. No midan lo que es, my friend, la fama, o el aplauso, o el reconocimiento, o el lucro, o el dinero. Hoy en día, ya no tenemos siervos. ¿Entiende? Siervos. Hace la voluntad de su Señor. Jesús decía, yo no hablo por mí mismo. Yo no hablo por mí mismo. Mi Padre habla por mí. Entonces nosotros no hablamos por nosotros mismos. Nosotros no trabajamos por nuestros concilios, ni nuestras organizaciones. Ayer comimos con el gobernador en Vínea. Y con la alcaldesa por la noche. Entonces, estuvimos con ellos. Ellos abrieron las puertas para la Quinta Vergara. Muy bien. Después supe que hay un conflicto político y político entre poder y búsqueda de poder. Pero como yo soy neutro, yo no soy chileno. Yo hablo y yo regreso a Estados Unidos. Entonces, los conflictos internos, los conflictos que paran la obra de Dios por nombre o política, eso se deja a un lado. Jesús nunca agradó a nadie. Jesús predicó lo que tenía que predicar, etc. y crucificaron a Cristo por las palabras que Él decía. ¿Por qué? Porque no soportaron lo que Él decía. Porque si no lo hubieran crucificado, Él estaría vivo hasta el día de hoy. cuando Dios le vio a usted, Él vio un hombre. ¿Qué es que le vio a usted? Joshua Irión Jr., mi hijo, acaba de venir de China. Fue a China, a Beijing, su primer viaje misionero solo. Y había ido a todos los continentes del mundo conmigo, con Catherine y con Damaris. Pero más chico, ahora fue a su viaje misionero solo. Y yo le dije que él agarró el toro por los cuernos porque cuando yo tenía 20 años yo fui de Brasil a Hispania a un país libre pero él fue a China, un país difícil, comunista. Gracias, y? Y yo le abracé en el aeropuerto Y yo lloré con él Y le dije, tú sé hombre Como tus dos abuelos fueron hombres Y como tu padre es hombre Tú vas a China Y tú regreses de China Sé hombre No niegues al Señor Jesucristo Tu madre y yo vamos a estar orando por ti Pero sea lo que sea Regreses porque tú vas a tomar mi lugar Yo te necesito que tú regreses Y le di instrucciones Y le dije, tenga cuidado cuando esté en China País comunista no es predicar en los países libres ¿Qué vas a decir cuando entres en la aduana? Y me dijo, vine a evangelizar el primer ministro de China Josué Erion Jr. Va a tomar mi lugar el día de mañana Va a ser un hombre extraordinario Tiene una inteligencia extraordinaria Se graduó con un GPA de 4.8 El más alto de todos los Estados Unidos de América Barack Obama con un sagrado de la escuela Gracias Del High School tenía 3.2 Mi hijo es más inteligente que el negrito Y ese de la Casa Blanca Para que usted tenga una idea Una idea Es un genio Está estudiando economía Tiene una mente brillante Dios le ha dado una mente brillante Y le hemos llevado a ellos a todos los continentes Para forjar en ellos un carácter misionero Ha estado en países pobres Países ricos y pobres en África Ellos no podían comer la comida de África Y Carter decía Papi No hay McDonald's Aquí no Aquí es el planeta África Aquí no hay McDonald's ¡Gracias! 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 Déjame decirte a ti, my friend Hacer a un hombre de Dios Una mujer de Dios Lleva años Mickey Mouse Y aprovechadores Y usurpadores del púlpito Y engañadores Hay muchos Abundan por todos los lados Pero hombres de Dios Usted lo encuentra Muy pocos Por sus frutos Los conoceréis Ellos no vienen a buscar las almas Ellos vienen a buscar dinero A ellos no les interesa saludar a usted Ni dar la mano a usted Ni le aman a usted Lo que ellos quieren Es su dinero Esos nuevos movimientos Que tenemos hoy en día Tenga cuidado con esto La apostasía ha llegado O sea, Mateo trabajaba para Roma Servicios de Roma Era un recaudador de impuestos En Capernaum Era el lugar donde se cobraba impuestos Sobre las mercaderías en tránsito Como las contribuciones eran levantadas Por cuenta de los romanos Los judíos que ejercían esa función De receptores Eran generalmente odiados Y despreciados Por los demás judíos Pero Jesús fue a buscar Un recaudador de impuestos Jesús necesitaba a alguien Que supiera de finanzas Que llevara los libros Cuando Dios Te ve a ti Lo que tú has estudiado Tu profesionalidad Y Él transforma Lo que usted ha estudiado Para su honra Y para su gloria Catherine va a ser un economista Va a ser su maestría Su doctorado Digo, psicóloga ahora Y Junior va a ser un economista Yo le dije a Catherine ¿Qué vas a hacer ahora Cuando te gradúes De psicóloga Y va a ser tu doctorado Tu maestría? Me dijo Voy a examinar tu cabeza Para ver si hay algo adentro Y dijo Así es que paga Todo lo que tu padre Ha hecho por ti Muchachos de hoy Ese hombre tenía una posición Él era un hombre reconocido Sin embargo Cuando él oyó La voz de Cristo Hubo un cambio La sed del conocimiento En el ministerio Hoy en día Es increíble Trabajar con los pastores Y hacer una cruzada Con los pastores Es lo más difícil Que usted pueda tener día Porque cada uno Rada por su lado Amos dice Bien claro Si dos no estuvieron de acuerdo ¿Cómo podremos llevar a cabo? Algo Entonces Es difícil Llegar a un acuerdo Que podemos Trabajar juntos En unidad Porque está Involucrado Lo que es El ego del ministro Lo que es El concilio del ministro Y su afilación Entonces Hay serios problemas Envueltos Y siempre está la tendencia De agradar a los demás La tendencia De agradar A los que están Revestidos de autoridad En el reino de Dios No hay eso En el reino de Dios No existe eso Dios no está interesado En eso Dios está interesado Que usted entienda Que aquí No hay nadie grande Grande es Jehová Y digno De suprema alabanza Aquí no hay nadie Grande Tú y yo No somos Nadie Ponga esa palabra Dentro de su corazón Somos nadie Nos servimos Y somos inútiles Para que si usted cree Que si usted hace algo Porque mientras Tú y yo vivimos Él dice Soy servos Inútiles Porque después De haber hecho Todo lo que debería ser Todavía sois inútiles Y cuando usted muere Y va al cielo Solo llega bueno Porque Él dice Servo bueno y fiel Entre el gozo De tu Señor Porque lo mejor Es Él Tú y yo Nunca vamos a hacer Lo mejor Tú y yo Podemos hacer Lo mejor para Él Excelencia Todo lo que hacemos Pero lo más grande Es Él Lo único perfecto Es Él Tú y yo Llegamos hasta un punto Donde Dios nos usa Para su honra Y para su gloria El año pasado Fuimos a Belice Tuvimos 50 mil personas Dios nos entregó La nación entera Y tú lleva años Para llegar ahí No vayas a creer Que se convierte hoy Y vas a predicar Un estado de 50 mil gente Mañana Dios nos entregó La nación entera Los satanistas Fueron allá Y nos quisieron matar Y Dios mandó una lluvia Y derrumbó los speakers Y salieron corriendo Y que me van a matar Y me van a matar Pero perro gelada No muere Y me matan Todos los días En el YouTube Y yo sigo vivo Y me quede mi cabeza Porque los satanistas Y los homosexuales Les bien las Me odian Pero el hecho es que Se reyeron de Noé Se reyeron de Moisés That's right Se reyeron de Josué Y de Samuel Y de los jueces Y de los profetas Se reyeron de Cristo Y de los apóstoles Los padres de la iglesia Pero no pueden parar El juicio de Dios Y el poder de Dios No le interesa Lo que le digan a usted Somos siervos de justicia Usted predica La palabra de Dios No interesa Lo que digan de usted Yo recibo e-mails Que usted no tiene idea De los e-mails Que yo recibo Palabras ofensivas Escriben e-mails De cuatro o cinco hojas Y cuando empieza solamente Ya la primera palabra ofensiva Perdieron dos horas Para escribir el e-mail Lo delete en medio segundo A palabras necias Oídos sordos Usted tiene que entender Que ese hombre Tenía posición No interesa la posición Que usted tenga O donde Dios le pone a usted No interesa su posición Cuanto más alto Dios te lleva Más bajo se tiene que caminar Nosotros hemos estado Con presidentes Y primer ministro Y gobernadores Y reyes Y reinas Y jefes de estado ¿Y qué? ¿Y so what? ¿A poco no puedo terminar el culto Y usted me invitar A comer un completo Ahí a la vuelta de la esquina? O comer una empanadita Aquí hay alguien Diferente de los demás Cuanto más alto Dios te lleva Más humilde usted tiene que caminar Posición no hace un hombre de Dios Dios lo lleva a esa posición Para él ser glorificado Para él ser honrado Usted viene humildemente Usted predica su mensaje Usted no se compromete con nadie Usted predica la palabra de Dios Lo que es la verdad De la palabra de Dios Si se ofenden Pero menos usted predicó Con ética Respeto y integridad Si se ofenden La palabra es la verdad Conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Nadie quiere oír la verdad Hoy en día Pastores quieren predicar En sus iglesias Palabras suaves Palabras lindas Para mantener a la gente Porque se predica Discipulado Se predica la muerte del ego Se predica la muerte del yo Se predica el ayuno La oración Se esvazía la iglesia Esa es la verdad Es así mismo Como yo le estoy diciendo Si usted predica En Estados Unidos Su mensaje fuerte Un domingo por la mañana Pues usted va a estar solo Por domingo por la noche Porque nosotros No somos agradadores De nadie Pablo dijo Si yo agradar al hombre No fuera ministro de Cristo Pablo dijo Me he tornado Vuestro enemigo Por decirles la verdad La verdad duele La verdad Trae Lo que es Hace el corazón Compungirse Es la verdad Nadie quiere oír La verdad Hoy en día Todos quieren ministerios fáciles Todos quieren ser famosos Todos quieren ser conocidos Shows Conciertos Humos Todos quieren tener títulos Nadie quiere ser hoy en día Un simple pastor Un simple misionero Un simple evangelista Jesús fue carpintero Imagínese usted El rey del universo Acaba de pasar la navidad Nació en un pesebre En un estábulo En el medio de los camellos De las vacas De los bueyes Que debería tener Un olor terrible Ese estábulo Ahí él nació Él nació En el centro plaza En New York City Él nació En el hotel La Horde Allá En París Que yo fui a preguntar Cuánto era la noche 16 mil dólares Una noche Donde estaba hospedada La princesa Diana La noche que ella murió En su accidente En París Yo solo pedí El pastor Baja rapidito Rapidito Bájame aquí Bájame aquí Rapidito Delante de ese hotel Durante nuestra cruzada En París Solo voy a preguntar Cuánto cuesta la noche Y entro yo Y perdí Excuse me ma'am Do you have a room? ¿Tienes un cuarto Disponible? Yo estaba de traje Corbata No me vi tan mal Pero para un hotel De 16 mil dólares Era un Andrajoso La mujer dijo Oh yeah, sure Here's the card You have to make A reservation Three, six months Before Tres, seis meses antes Sixteen thousand dollars 16 mil dólares La suite presidencial Oh, no problem Thank you Oh, no hay problema Gracias Oh my God Ahí el mundo está La fama La posición El tener El ser grande El mundo busca Todo eso Busca el reconocimiento ¿Dónde está Elizabeth Taylor? ¿Dónde están sus joyas? ¿Dónde está Michael Jackson? Tenía tanto dinero Que no podía ni dormir Las pastillas de dormir Usted sabe Héctor está aquí ¿Dónde está Héctor? Jesús vino Se lo llevó Oh, ya está Usted sabe Que las pastillas de dormir Pregúntele Hay un miligrama Dos, tres, cuatro, cinco Cuando viajo Como aquí en Chile Que la diferencia Ahora es seis horas Cuando ahí es Media noche en California Aquí usted está amaneciendo Entonces es muy cansado Para mí Caso no duermo nada Entonces tiene que tomar La mitad de una La mitad La mitad de una Miligrama Porque si no Usted se torna dependiente Toda la vida Pero aquellos Que toman la una La dos La tres La cuatro La cinco Michael Jackson Ya no funcionaba Ni la cinco Tenía que inyectarlo El propofo Tenía cuatrocientos Millones de dólares Cuando murió Cuando llevó El trancaso Ni se dio cuenta Cuando bajó Allá abajo Y ya estaba quemando Se dio cuenta Que murió durmiendo ¿Dónde está su dinero? ¿Dónde está su fama? Su último concerto Se llamaría This is it This is it Esto es Dios le dijo antes Esto es Chao Esto es This is it My friend El mundo Busca todo eso Reconocimiento Fama Pero hoy en día Nadie quiere ser chico Nadie quiere estar Detrás de la cortina En intercesión En oración De día y de noche Orando Como Daniel Nash Daniel Nash Fue el colaborador De Charles Finney Nadie lo conoce Charles Finney El gran predicador Que predicaba 100, 200, 500 mil personas Se convertía 100 mil personas En sus cruzadas Pero nadie conoce Daniel Nash Daniel Nash Fue su colaborador Daniel Nash Iba a una ciudad Antes de la cruzada De Charles Finney Él iba Entraba en una ciudad Calladamente escondido Rentaba un cuarto De un hotel Y oraba Y ayunaba Oraba y ayunaba Durante Durante semanas Y durante días Oraba y ayunaba Sin comer Solo tomaba agua Oraba y ayunaba Cuando llegaba Charles Finney Él no iba a las reuniones Y cuando Charles Finney Predicaba Daniel Nash Estaba solamente Orando 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 Y se convertían Miles De miles De miles De miles De personas Porque él ataba Todos los espíritus Todos los demonios Toda brujería Toda chacería Toda obra del diablo Y cuando predicaba Charles Finney Era la gloria de Dios ¿Quién hace eso hoy en día? Todo el mundo Quiere su nombre En su cartel Todo el mundo Quiere su nombre En su cartel En la tumba De Daniel Nash Solamente está escrito Daniel Nash Está escrito La fecha que nació Y que murió Y solamente dice Fue un colaborador De Charles Finney Mighty in prayer Poderoso en oración Para nosotros Para el estándar De la gente famosa Hoy en día La gente diría ¿Quién era Daniel Nash? Pero estoy seguro Que era conocido En el cielo Y en el infierno Conocido en el cielo Y en el infierno Olvídate de títulos Olvídate de posiciones Olvídate de grandezas Olvídate de aplausos Olvídate de que te reconozca En tu organización Olvídate de todo eso Dele la honra y gloria Al Dios que murió por ti Al Dios todopoderoso Dele a él la honra La gloria La alabanza El poder Gracias hermano Muy amable Y la alabanza Porque solo él Es digno de alabanza Evangelista de misiones Evangelista de misiones Y ese hombre Y ese hombre se llamaba Ahí Rodolfo Tapia Y ese hombre se llamaba Patricio Su afín Fres My friend Ponga su nombre ahí Y ese hombre se llamaba Mateo Ese hombre es usted Esa mujer es usted El Señor necesita Alguien Que cambie Alguien que cambie El medio ambiente Que donde llegue Transforme El medio ambiente Que sea un hombre De poder Y un hombre De autoridad Sin límites My friend Déjame decirte a ti La grandeza De un ministro No es lo conocido Que él es Oh no La grandeza De un ministro Es su carácter Es su personalidad Quien él es El otro día Fuimos a Brasil Tuvimos 112 mil personas En esa cruzada ¿Cuánta gente Cabe en el Estado Nacional Aquí en Chile? ¿Cuánta? Sí Recuerda Cuando Brasil Gana de Chile Recuerda ahí ¿Cuánta gente Cabe? Recuerda Haz memoria 80 60 60 mil También me acuerdo Cuando Chile Quitó a Brasil De la Copa América Hizo 2 a 0 También me acuerdo Nosotros no jugamos Con Chile Entrenamos No es cierto Perdimos Y perdimos bien Ya les he perdonado No hay más resentimiento 60 mil Pero nosotros En Brasil Tuvimos 112 Casi el doble Entonces cuando regresamos Había un pastor Amigo mío Y le dije Chiquita En Los Ángeles Tenía como Unas 12 O 14 Personas Y me llamó Y me llamó a mí Tengo una emergencia Entonces yo fui con Junior Junior estaba más chico Y me senté Y esperé Y Junior tomó mi mano Y dijo Papi Nadie haría eso Que tú haces Ningún hombre de Dios Haría eso Que tú haces ¿Haces qué Junior? La semana pasada Estuviste delante De casi 120 mil gente Hoy tiene Y como él estaba chiquito Empezó a contar Uno Doce Y le dije Imagínese Doce Y uno ahí Es Judas Para jugar con él Ve Dije Papi Nadie haría eso Ningún hombre de Dios Hace eso Y dije Junior ¿Sabes por qué te he traído? Para enseñarte a ti Que el día de mañana Tú vas a tomar el ministerio Que la grandeza De un hombre No es las multitudes Que él predica Y lo conocido Que él es Él es ante todo Un siervo Él es ante todo Un esclavo De Jesucristo Él es ante todo Un hombre Que no vive Para sí mismo Él toma la cruz Y se niega a sí mismo Prediqué aquel día Estaba el pastor Su esposa Un hijo Que tocaba el órgano El diácono Que abría la iglesia Uno que cerraba Uno que cerraba Doce personas Entonces cuando prediqué Pasó adelante El pastor llorando Yo pensé conmigo Y dije algo Que no debería decir El pastor llegó adelante En la plataforma Sacó una carta La rasgó Y dijo Vine a renunciar El ministerio Esa noche Si no hubiera venido Irión No hubiera renunciado El ministerio Él lloró Y se rodeó Y pidimos que Orara por él Y el señor Él no dejó El ministerio El señor lo bendijo Hoy tiene una iglesia Extraordinaria Y poderosa Si yo no hubiera ido Él hubiera dejado El ministerio Otros hombres Sencillamente No hacen eso Entiéndelo Yo he conocido Hombres De Dios Entre comillas Y cantantes Que me da Asco Que lamento Haber ido Ser invitado En un evento Junto con ellos De verdad De verdad En los conciertos Es una competencia Para ver Quien canta mejor Y en los mensajes Es una competencia Para ver Quien predica mejor Que es algo Que no sucede Aquí en Chile Cuando yo vengo Con Héritu Espinosa Y otros hombres De Dios Ahora el pastor Patricio Predicamos nuestro mensaje Que nadie Está haciendo competencia Con nadie Cada uno Tiene su corazón Tiene su área Cada uno Ministra En lo que Dios Le ha dado Para ministrar Ministros Y predicadores Con tanto orgullo Y tanta prepotencia Que me da asco Y usted dice Que yo hago aquí Que yo estoy haciendo aquí Y Dios Dice exactamente Para que los parta Al medio Con un hachazo Por eso te he traído Para que los parta Al medio Hombre es que le manda Una lista Primero De requisitos Antes de venir Y esto Y el otro Y limosín Y aviones De primera clase Y hasta le dice El nombre del chicle Que ellos Que ellos comen Increíble Que no toman agua Así Así Con una botella Que se toman agua En un vaso de cristal Son diferentes Sus trajes Son custom made ¿Cómo se diría Custom made? Hecho a la medida Sí Hecho a la medida Gente que tiene dinero Hace sus custom made Sus trajes Que se quedan A su cuerpo Custom made suits Trajes Hechos a su medida Si Pablo y Pedro Resucitaran De la muerte Hoy en día ¿Qué ropas Tenían Pablo En la cárcel Cuando él escribió Los filipenses Gozaos Regocijaos Otra vez Os digo Regocijaos ¿Usted cree que Pablo Estaba con traje Y una corbata De Calvin Klein? ¿Usted cree que estaba Pablo Con uno De los mejores Trajes En la cárcel ¿Qué hemos hecho Del Evangelio? ¿Qué hemos hecho Del Evangelio? ¿Qué hemos hecho De lo que Dios Nos ha dado Gratuitamente? Uno trae Sus libritos Y sus casetas Para sostener Misioneros Y pagar Por las cruzadas Afuera de Estados Unidos Y en el instituto Teológico Pero esos hombres Ten esos aviones Privados Esos hombres My friend Su orgullo Y su prepotencia No lo dejan Ni llegar a la gente Porque sus guardaespaldas No lo dejan Llegar a la gente Cuando yo fui A Panamá Fue una cruzada tremenda Cuando yo llegué Salí de la aduana Y unos cuantos hermanos Cubre la derecha La izquierda Por atrás Cuidado Había como unos Ocho de ellas Doce Hermanos Diacos Yo dije Esto No es que los satanistas Le han dicho Que le van a matar No hombre Se han dicho eso Hace miles de años Olvídense Eso no va a suceder Y dijo Pastores Que puso unos hermanos Para guardarte Serán sus guardaespaldas Durante la campaña No pastor Con todo el respeto Y acababa de conocerlo Yo no trabajo Para usted Yo trabajo Para Dios Dios es el responsable De guardarme a mí Pero yo tengo que devolverle Viva a su esposa Y a sus hijos No, 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 no Guardaespaldas Para el amigo Que está allá en Roma Ese sí tiene que tener cuidado Que le mete una mano en la cabeza Pero a mí no Yo tengo la mano De la sangre de Cristo Delante de mí La sangre de Cristo Está delante de mí Nadie me puede tocar Nadie me puede hacer daño Ni brujos Ni satanistas Ni vodú Ni hechicería Ni nada Y ni nadie Yo vengo bajo la unción Del poder Del Espíritu de Dios Y nadie me puede tocar Amén Guadalupe ¡Gracias! ¡Gracias! En Miami, porque fuimos a lanzar el volumen 1 y el volumen 2 a nivel mundial del habla hispana Y llegó un gran ministro conocido allá en Atlanta De los grandes en Atlanta En Miami Llegó con sus guardias palas, porque él es chiquito Una cara de tamal que tiene De burrito, de tamal Orgullosamente llegó con sus guardias palas Una adelante, una a la derecha, otra izquierda, otra atrás Nosotros estábamos sentados en la mesa Con los pastores, empezamos a reírse De reírnos de la ridiculez Eso se llama ser ridículo Con todo el respeto, es una estupidez ¿Quién va a querer matar a un miserable de este? ¿A poco él sabe códigos nucleares Para empezar una guerra nuclear o algo así? ¿Qué no hace el orgullo? ¿Qué no hace la prepotencia? ¿Qué no hace querer ser más que los demás? Es el síndrome de Lucifer El síndrome de Lucifer En el ministerio Y el síndrome de Lucifer también está en Chile Ministros que se que hay grandes Mayores que los demás Sus títulos, sus posiciones Consideran a los demás Las iglesitas pentecostales Cuidado con eso Cuidado con eso Porque el mismo Dios que llama Es el mismo Dios que juzga El mismo Dios que juzga Es el mismo Dios que elimina Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo Caminamos pues en humildad Caminamos pues en sencillez Se llamaba Mateo Cuarto lugar dice Jesús Le dijo a este hombre Sígueme Imagínese usted Sentado en su trabajo Digamos que usted tiene un trabajo de cajero O un trabajo que usted esté sentado En un banco Y de momento usted ve al Señor Jesucristo Delante de usted Qué impacto Que aquellos ojos penetrantes le miren a usted ¿Cómo usted va a decir no? Que Jesús lo mira a él Y le dice Sígueme Y usted queda Mudo Porque es el Dios del universo Que le está Llamando a usted el ministerio Jesús estaba diciendo No solamente sígueme al ministerio Pero sígueme En mi humillación En mi muerte En mi renuncia Ese dispuesto a dejar Todo Por él Cuando Dios me llamó al ministerio Yo me acuerdo todavía en Brasil Era un chamaco Un jovencito No hace mucho Unos unos anitos atrás Y cuando Dios me llamó al ministerio Era un jovencito Yo no sé cómo Usted dice aquí Jovencito Chavalo Jovencito Los argentinos dicen Un pibe Y Y unos decían Si tú eres Tan de Esquina Esquina es delgado Viene un viento Y te lleva Tienes que poner unas piedras En los bolsillos De tu trajecito Porque sólo tenía uno Se no te va a llevar Evangelismo es sólo Para los que están En la América del Norte Todos se limitaron a Dios Y pusieron a Dios En una caja de zapatos Todavía están allá En sus iglesitas Que tienen 10, 15, 20, 30 miembros Limitan a Dios Y creen que Dios Creen que El Dios de ellos Es el Dios de su denominación Que Dios está limitado A sus reglas Su doctrina Y lo que ellos creen Dios no está limitado A lo que usted cree Dios es ilimitado La iglesia es mundial Él no está limitado En una placa De una denominación Dios no tiene fronteras No tiene Dios es ilimitado Todavía están allá En sus iglesitas Yo he creído En un Dios extraordinario Casi tengo 5 millones de millas En Delta 5 millones Imagínese usted De aquí a la luna Es 240 mil millas 320 kilómetros Para ir a la luna Y venir Ahora imagínese Cuántas veces Ha ido a la luna Y a ella regresar Ya he dado 20 veces La puerta Literalmente Alrededor del mundo Hemos predicado En cada continente Hemos ido a lugares En India Y en África En lugares Que se da De frente Y se desafía De frente El poder De Satanás ¿Nos han podido Tocar? No ¿Satanistas Nos han podido Matar? No En India Intentaron Envenenar Nuestra comida Y salían Los cocineros Afuera Y miraban A nosotros Y empezaron A reírse Y nosotros No sabíamos Por qué Se estaban Riendo Es que había Envenenado La comida Y nosotros Pedíamos Más Todavía Y no sabían Cómo era posible Que estábamos Vivos Y yo Cuando tengo Hambre Tengo Hambre Y comen Esos Escheques Esos Lombos Chilenos Sabrosos Así Y después Fomos a descubrir Los organizadores Que ellos Envenenaran La comida Y estábamos Como los jóvenes Y con Daniel Cada vez Mejores Nos han intentado A pedrear En India Nos intentaron Matar Nos intentaron Hacer cosas Increíbles No pueden hacer No necesito De guardaespaldas Solo necesito De un hombre Que esté conmigo Solo Y que esta sangre Esté conmigo De día y de noche Nadie Me podrá tocar La evidencia Ponga esa palabra En su corazón Cuando usted Es criticado Como somos nosotros Cuando hay oposición Cuando hay resistencia Es la evidencia De la aprobación De Dios A tu vida Y a tu ministerio Es la evidencia Que Dios Te está usando Es la evidencia Que el poder Del Espíritu Santo Reposa sobre usted Cuando usted No tiene Lo que es crítica Y persecuciones Y resistencia Y oposición Usted no es llamado Al ministerio Ponga esa palabra Dentro de su corazón Cuando todo le va bien Y todo es dinero Y toda es prosperidad Con esos predicadores Que hay por aquí En Chile también Cuando todo es eso Y todo le va bien Con usted Es porque Dios Ya le ha abandonado a usted John Wesley Una vez Dice en su diario Oré al Señor Y pregunté Una mañana ¿Por qué es que Ya no estoy siendo Perseguido? Porque cuando le Predicaban a las ciudades Le echaban para afuera Y John Wesley Dijo en su diario ¿Por qué es que Ya no me persigue? Ya no me echa Fuera de la ciudad Y él bajó De su caballo Y oró Y dijo Señor Yo debo estar en pecado Yo debo estar en pecado Porque la Biblia dice Aquel que vive Piedosamente En Cristo Tendrá que aparecer Persecución Y hace rato Que todo el mundo Habla bien Y que no hay persecución Y todo el mundo Me acepta En sus iglesias Hay algo que está mal Entonces él se rodeó Y empezó a orar Cuando él estaba orando Estaba pasando un nombre Y lo reconoció Y dijo Ese es el tal De John Wesley Este Él estuvo en mi ciudad La semana pasada Le tomó un ladrillo Y le aventó En la cabeza De John Wesley Y le aventó Y el ladrillo Pasó Raspando Su oreja Y John Wesley Cuando miró el ladrillo Y casi lo mata Se puso de pie Y dijo Gracias al Señor Gracias Porque ahora sé Que no estoy en pecado Gracias Dios Ahora yo sí sé Que estoy cumpliendo Con el ministerio Gracias Señor Porque sé que estoy Siendo perseguido Usted no tiene idea De los emails Que yo recibo De los satanistas Hemos puesto su nombre En el pentagrama Y hemos orado a Satanás Para destruir usted Ahora antes de Halloween Hace crear un juego En la internet Asesinando al pastor Josué y León Que disparan Con metralladoras Ahí yo estoy En el medio Del pentagrama En el signo de Satanás Con velas Y me disparan a mí Y le digo Apaga eso Apaga eso No lo veas A mí no me hace nada Dios debe estarse riendo Con eso Cada tiro que lo echa En la computadora Esos videogames Más unción Y más poder Dios me da Y más fuerte Y Dios me abre Y más gloria El poder de Dios Dios demarrama Su gloria Y su poder A mí no me hace Nadie A mí no me hace Nada Nadie Cargar con esta unción De Dios Es tremendo Cargar con ese poder De Dios Es tremendo Cargar con esta unción Y ese poder Es algo extraordinario Quinto lugar Y último lugar Y dice Y se levantó Mateo Y le siguió Inmediatamente Cuando le dijo Sígueme Él no pensó Dos veces Él obedeció De inmediato Él recibió Después El bautismo Del Espíritu Santo En Hechos 1.13 La tradición Dice que Él trabajó 15 años En Judea Escribió El Evangelio De Mateo Que lleva su nombre Cerca de 37 Después de Cristo Fue a Etiopía Y ahí sufrió El martirio Por Cristo Fue un hombre De Dios Extraordinario ¿Por qué? Porque Dios Lo llamó Bajo un poder Y una unción Extraordinaria Esta mañana My friend Dios te puede Llevar a un nivel Y a un poder Extraordinario Que usted No tiene idea Dios te puede Llevar a un derramamiento Del poder Del Espíritu Santo A tu vida Que usted No tiene idea Olvídese Olvídese De las posiciones Olvídese De los títulos Olvídese De quien usted es Olvídese El nombre De su concilio Olvídese De su diploma De ordenación Olvídese De su cargo Olvídese Olvídese Dele todo Y ponga Las manos De Dios Y diga Yo no soy nadie Pero para ti Soy todo Yo no soy nadie Soy siervo Soy esclavo De Jesucristo Estoy dispuesto A pagar El precio Estoy dispuesto Que tú me uses Para tu honra Y para tu gloria Lléname de esta unción Lléname de este poder Lléname de esta carga Del poder Del Espíritu Santo